Vamos a dar inicio, chicos. El día de hoy, chicos, vamos a hablar del dibujo en general, ¿sí? Vamos a hablar del dibujo figurativo y del dibujo abstracto. ¿Alguien me puede decir con sus propias palabras qué es el dibujo? Es una serie de líneas que dan forma a algo, como un cuadrado o algo así. Muy bien. Madeleine, dime. Muy bien. Así como hijo Fernando, son líneas, pero en vez de solo estirarse por lo largo de una hoja, le dan forma y vida a un dibujo. Muy bien. Muchas gracias, Madeleine. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Son trajes que dan una forma específica. Muy bien. Gracias, Lili. Bueno, entonces, chicos, coloquemos de tema, por favor, en nuestro cuaderno. Dibujo. Sí, colocamos la fecha de hoy. Es 17 de septiembre de 2021. Dibujo. 17 de septiembre de 2021. Entonces, vamos a ver el concepto en general de lo que es el dibujo, ¿sí? El dibujo es una forma de expresión que se desarrolla sobre un plano de dos dimensiones. Es el arte de plasmar una imagen sobre un soporte que puede ser de papel, lienzo, cartón, paredes o cualquier otro, utilizando para ella diversas técnicas. El dibujo es un tipo de lenguaje universal con el que es posible comunicarse a través de signos comunes. Sí, aquí pues les dejo una imagen de lo que es un dibujo, miren. Ahí están dibujando sobre papel. Sí, están utilizando marcador. Entonces, vamos a colocar, chicos, por favor, lo que es el dibujo. Listo, entonces, si yo les coloco en la medición, ¿qué es el dibujo? Ustedes van a colocar que es una forma de expresión, ¿sí? Que es el arte de plasmar una imagen sobre un soporte que puede ser papel, cartón, lienzo, ¿sí? Etcétera. Entonces, sigamos, chicos. Como subtítulo, coloquemos dibujo figurativo, ¿sí? El dibujo figurativo es aquel que representa los objetos de forma tal que resultan comprensibles para el espectador. Es decir, un dibujo que representa la realidad, ¿sí? Esos son los dibujos figurativos. Puede que alguien haga un retrato de una persona que esté sentada enfrente, o de una manzana que yo tenga a la par, de un lápiz, pero el dibujo figurativo representa la realidad, ¿sí? Entonces, coloquemos, por favor, de subtítulo, dibujo figurativo y su concepto. Vamos, chicos. Entonces, ya sabemos que el figurativo, escuchemos bien, figurativo es el que representa la realidad, ¿sí? Sí, sigamos. Vamos con el dibujo abstracto. El dibujo abstracto es aquel que se vale de formas que se alejan de la realidad, cuya comprensión queda abierta a la interpretación de quien observa, ¿sí? Bueno, si ustedes me dicen acá, ¿qué es lo que yo veo en este dibujo? Bueno, yo veo un corazón, ¿sí? Mezclado con más corazones adentro del grande y muchas formas, cuadrados de colores. ¿Qué más vemos acá? Sí, más que todo son cuadraditos de color, ¿verdad? Un corazón grande con muchos corazones más. ¿Están bien? Dime. Entonces, chicos, el dibujo abstracto es el que se vale de formas que se alejan de la realidad, cuya comprensión queda abierta a la interpretación de quien lo observa. Entonces, si se dan cuenta, sus compañeritos y yo vimos distintas cosas, ¿verdad? Uno vio un león, otro vio una cara, otro vio monos, mariposas, ¿sí? Yo solo veo corazones, muchos corazones. Y ahorita que ya lo veo mejor, estoy viendo que hay más figuritas, miren. Así como estas, ¿ven? También hay líneas. Entonces, ahí sí que hay que observar muy bien el dibujo abstracto para saber cómo interpretarlo, ¿verdad? Y por último, chicos, tenemos una observación y dice, un artista suele realizar un trabajo mental antes de plasmar sus inquietudes en el dibujo, en donde combina sus ideas, sentimientos, recuerdos o imaginación para obtener el acabado final. También recurre a un boceto, que es decir, son los primeros dibujos de su idea, ¿sí? Antes de los artistas venir y hacer un dibujo, ellos de primero lo hacen mentalmente o bien realizan un boceto, ¿sí? De cómo es que quieren el dibujo y si les gusta cómo les queda el boceto, ya lo pasan a limpio y ese es el resultado final. Esto no lo van a copiar, ¿sí, chicos? Esto no, solo era una observación. Entonces, chicos, vamos a ver un pequeño video que les tengo preparados. Solo denme un momentito. ¿Sí logran escuchar? Sí, mis. Gracias. Pongamos atención, chicos, que voy a hacer preguntas. Capicúa. Arte al derecho y al revés. Figurativo. Abstracto. ¡No entiendo! Hola, abuelo, ¿está la Manu? Hola, Víctor. Sí, está adentro peleando con una tarea. Voy a verla. Hola, Manu. Qué bueno, llegaste justo para hacerme el trabajo. Fresca, tú tienes que hacer el tuyo. Pero, porfa, ayúdame. Además, no tengo muy claro lo de figurativo. Es como parecido a la realidad. Yo creo, pero... Efectivamente. El arte figurativo trata de parecerse y mostrar la realidad. Dentro de lo figurativo, también podemos incluir aquellas obras que deforman lo real, como las caricaturas. Lo contrario a lo figurativo es el arte abstracto, que trabaja con una visión muy personal del artista, dejando de lado las figuras concretas y expresándose a través de texturas, colores y formas geométricas. Manu, si lo figurativo se trata de mostrar la realidad, vamos a dar una vuelta, a ver si se nos aclaran las ideas. Eso es lo que necesito. Despejar la mente, iluminación, ¡ver a mí! Mira, Víctor, la estatua del hombre más famoso del pueblo. Es... ¿Importante? Y además, es obvio. Representa su figura. Es figurativa. Quedó igualito. ¿Y esta? ¿Qué es? Es como una guitarra. ¿O como un jarrón? Mmm, aquí dice, homenaje a la mujer campesina. Esta obra es claramente abstracta. Y depende de lo que vea uno. No es tan obvio. Y esas flores, aunque no están muy bien dibujadas, también son figurativas. ¿Cómo que no están bien dibujadas? Señora Rosa, bueno, ¿un poco deformadas? ¿Deformadas? Ya, listo, mi versión figurativa de ti. ¿Te gusta? Sí, me parezco harto. ¿Y a ti? ¿Cómo te quedó? Mira. Mano, esto no se parece en nada a mí. Eres tú, pero en versión abstracta. Bueno, chicos, ¿quedó claro el tema con este video? Sí, mis. ¿Sí? Sí, mis. ¿Sí? Sí, mis. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a ver. Necesito que cierren sus cuadernos. Vamos cerrando cuadernos. Todos con cuadernos cerrados. No quiero ver que nadie... Voy a hacer unas preguntas y me van a responder a la persona que yo diga, ¿sí? Dime, Nicole. Me parece que ahorita yo voy a... Yo voy para la casa de mi abuelita. Entonces, no sé si podría salirme cinco minutos. Está bien, Nicole. Está bien. Gracias, mis. Bueno, adiós, Nicole. Vamos a ver. Austin. ¿Estás ahí, Austin? ¿Por qué? Miss, por el chat, creo que le va a contestar. ¿Cómo, Madeline? Miss, creo que por el chat le va a contestar. Le va a contestar, Miss. Porque creo que... Tarea para la otra semana, ¿sí? Miss, yo le quería decir algo. Dime, Allison. Es que ayer me la tarea de... Me dijo, de informática. Ajá. Eh, todavía no he revisado. Hoy voy a revisar, chicos. Si les contesto es... ¿Qué podría mandársela? ¿Cómo? Hoy podría mandársela. ¿Por qué no se la mande? Porque sé que tendría que enseñarles. Por eso. Y yo no voy a llamar, ¿por qué? La otra semana... La otra semana... Sí, recuerden que me tienen que enviar y me tienen que mandar y me tienen que enseñar en clase. Entonces, la otra semana... Ah, entonces se la mando ahí, ya en un ratito, pero se la mando a mí. Ajá, entonces el lunes yo voy a calificarla, pero me la tienen que enviar, ¿sí? Entonces, apuntemos tarea, chicos, por favor. Miss, yo ayer le mandé mi tarea de la que dejó ayer. Gracias, Joseph. Hoy reviso. Ok, tarea, ¿sí? En un formato tamaño carta, ¿sí? En un formato. Un formato es como una hoja para... Pero específicamente para expresión artística, ¿sí? Eso lo tienen que conseguir en la librería. Me hice una pregunta, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo? En un formato... Ajá. Si no, no podemos hacer en nuestra casa, o sea, una hoja y lo hacemos. Bien, si no tienen, lo pueden hacer en una hoja, pero mejor si lo hacen en un formato, ¿sí? Esa alguna vez vamos a volver a usar plasticina para alguna actividad. Mmm, no lo sé. Yo quiero jugar con plasticina. Ahí vamos a ver cómo se forma. Un día ponganos a jugar con plasticina. Bueno, en un formato, elabora un dibujo... ¿Lo puedo jugar con plasticina? En un formato, elabora un dibujo... Espero que estén copiando, chicos. Copiando y memorizando. Elabora un dibujo abstracto... Sí, también, pero por eso les digo, mejor si hacen, si consiguen formato, ¿sí? Elabora un dibujo abstracto en el lado izquierdo... En el lado izquierdo... Bueno, supimos. Repito. En un formato, elabora un dibujo abstracto en el lado izquierdo y un dibujo figurativo... O sea, que el formato lo tenemos que... O sea, que está para arriba, o sea, está vertical, pero lo hacemos horizontal. ¿Y un dibujo qué? Y un dibujo figurativo... Y luego después me enseñaré que es un formato aquí donde se quise. Pero no sé si tiene, porque... Y un dibujo figurativo... A la derecha. Derecha. ¿Sí? Entonces, miren, pues, por ejemplo, un formato va a venir y va a ser una hoja así como la del libro, ¿verdad? Una hoja así... Y va a tener márgenes. ¿Sí? Ya el formato ya trae los márgenes ya hechos. Y aquí abajo va a tener para venir y ustedes le agregan el nombre, la fecha, la materia, el grado, ¿sí? El tema. Y aquí va a estar el espacio en blanco. Entonces, al lado izquierdo van a ser ustedes el abstracto y en el derecho el representativo, ¿sí? El figurativo, perdón. ¿Ustedes en librería los venden, verdad? ¿Cómo, Lili? En la librería venden... Sí, solamente dicen formato tamaño carta y ya se los dan. Y si es muy difícil que consigan, pues, en una hoja. Pero mejor en un formato porque es más... Como que es más gruesa la hoja y es especialmente para hacer dibujos, ¿sí? Chicos, ¿hay alguna duda sobre el tema? Fírenme.